El reclamo de docentes tiene que ver con recomposición de la paritaria pasada, es decir, la paritaria pasada cerró por debajo de la inflación, recuerda que está ocurriendo una recomposición de ese salario. También tiene que ver con sumas en negro que quedaron puestas a partir del acuerdo de este año, de lo que se corrigió de la paritaria pasada, las sumas son en negro, es decir, no remunerativas, no bonificables, y eso desvirtúa el salario en su totalidad. Y por último, también lo que exigimos es que este año, en un contexto inflacionario imprevisible, lo que estamos pidiendo es una cláusula gatillo, que se llame, es decir, una cláusula de revisión automática, que cuando la inflación supere el acuerdo salarial conseguido, de manera automática se actualice el salario en base a su número. Y en este momento contanos qué estás viendo en Buenos Aires, cuál es la previa de la marcha de Andorcha. Sí, ahora estamos en Buenos Aires, donde está armándose la marcha, que va a marchar de aquí de lo que está atrás, que es Plaza Congreso, hasta Plaza de Mayo, y están todos los sindicatos de la zona, digamos, las federaciones, y también los sindicatos locales, de la UBA, de las universidades urbanas, y algunos que hemos venido de afuera también a participar en esta jornada, que esperamos que sea un aviso, un aviso que el gobierno tome nota, de que la universidad está de vuelta, en pie de lucha, y que, como fue el año pasado, no vamos a ceder hasta que no tengamos un acuerdo que pueda compensar esta situación tan devastadora para los trabajadores y las trabajadoras. Lo importante es que esto trasciende el reclamo docente y se han sumado los estudiantes, los no docentes, en una marcha en defensa de la educación pública. Sí, eso es algo que efectivamente fue ocurriendo todo este tiempo, o sea, la universidad pública está bajo amenaza, se da por un costario, entonces, y toda la comunidad que la defiende, no son universitarias, también el tema de las restricciones y los recortes enormes que ha habido en el área de ciencia técnica, en particular en CONICET, pero en el ministerio que desapareció. También tenemos que tomar nota de lo que pasó ayer en Brasil, con el intento del gobierno, de un gobierno fascista, como el de Bolsonaro, de recortar las universidades, de intervenirla aparte, sobre todo, y la masiva respuesta que están teniendo los estudiantes y docentes de Mediterráneo Brasileiro. Me parece que eso muestra que el problema universitario está trascendiendo las fronteras nacionales. Javier, por otro lado te pregunto, la Universidad Nacional de Córdoba está pasando por un momento histórico, porque por primera vez eligen las autoridades por voto directo. ¿Qué significa esto para los integrantes de esta comunidad? Sí, efectivamente. O sea, la Universidad de Córdoba hoy tiene una primera elección directa después de 405 años. Eso realmente es una novedad. Lamentablemente esa elección directa es contenida por una asamblea que la aprobó, donde la aprobación no se contijo con lo que se venía discutiendo, que era la ponderación doble, no tiene recuarto, ¿no? Una ponderación por facultad y por claustro, sino que fue una ponderación solo por claustro. Eso hace que las facultades más grandes tengan mucho más peso que las más chicas y eso produce una cierta inequidad en términos de elección. Más allá de eso, creemos que es histórico, fue elección directa, donde todos los claustros van a poder votar en esta elección. Y por eso mismo en Córdoba no hemos hecho el paro este. O sea, en Córdoba hubo solo paro de los colegios universitarios y una carpa, tenemos una carpa de su universitaria, para acompañar la jornada electoral con nuestras protestas y con nuestras posiciones frente a la situación nacional y en la local, con un documento que acercamos a los candidatos, candidatas, rector, rector. Finalmente te pregunto, teniendo en cuenta los porcentajes de la ponderación, ¿se podría decir que la decisión final van a tener los docentes que tienen un 49% de representatividad en la ponderación? No necesariamente, porque en todos los claustros se vota de manera diversa al interior de cada claustro. Es más, una de las cosas que hay es que cada facultad en realidad tiene posiciones bastante con su sesgo propio. Es decir, facultades que apoyan la gestión actual, otras facultades que apoyan la gestión de la lista de Vamos, la lista de Chabrando, alguna u otra que apoya avanzados. O sea, son tres listas, cada facultad está como más alineada con una u otra. En ese sentido me parece que no va a estar marcado por un claustro que vote masivamente a uno de los candidatos. Creo que va a ser un voto más disparso, no no disparso, sino que va a influir por todos lados, es decir, en todos los claustros diferentes. Los estudiantes tienen un 35% de representatividad, los no docentes subieron un poco respecto de la tradicional que tenían del 5 y pico, tienen un 7,5, los graduados bajaron un poquito y tienen casi un 10% de representatividad. Luego me parece que va a ser una elección interesante y me parece que si bien es favorito el elector actual, creo yo, por las facultades que lo apoyan, va a ser una elección donde va a haber sorpresas.